Y otra protesta es la que nos llega esta tarde desde Morón de la Frontera, en Sevilla. Son usuarios de la piscina municipal, la mayoría personas mayores, que han tenido que interrumpir sus tratamientos porque ha cerrado la piscina municipal. La empresa que la explota alega problemas económicos. Rocío Gelo, ¿sigue cerrada por lo que veo? Aquí estamos con usuarios de Morón, de esta piscina cubierta, que se encuentra actualmente cerrada. Y bueno, pues quieren denunciar que no esté en uso, porque ellos vienen aquí y han hecho muchísimo... Han venido a... Disculpadme, que no tengo el retorno. Voy a hablar con este señor que es usuario de la piscina y me decía que antes de... Cuando estaba en uso de la piscina no tenía que tomar la pastilla del colesterol. Exactamente, ninguna pastilla. Por los beneficios que le causa, pues bueno, el venir a entrenar, ¿no? Exactamente. El ejercicio físico de la piscina es el que evita que me tenga que medicar. ¿Y ahora, desde que no puede hacerlo? Hay que medicarse otra vez. También es el caso de otro señor de Pepe, con problemas de espalda a sus 82 años, que bueno, lleva nadando. ¿Cuánto tiempo? Pues 11 años, desde que abrieron la piscina. Esto es una cuestión de salud, una cuestión de calidad de vida y no debemos de perderlo, porque se ha luchado mucho por tener esto en actividad. Y ahora, por no sé por qué tema, el ayuntamiento y aquí, pues siempre están la empresa pidiendo y el ayuntamiento a la fuerza dando, pues no hay dinero y esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque ya que tenemos las instalaciones, es para algo y además esto es calidad de vida. Es un centro social, nos relacionamos mucho unos con otros, hacemos amistades nuevas. Vamos a una cosa que nos hace mucho, para el ánimo y para todo. Es una piscina que, aunque es del ayuntamiento, tiene la concesión una empresa privada, que es la que hace uso de esta piscina, y bueno, pues se cerró en noviembre, sin previo aviso, ¿no? Mandó un comunicado al ayuntamiento el 26 de octubre diciendo que el 1 de noviembre se cerraba la piscina. ¿Y en tu caso, cómo te ha afectado? Pues bastante, porque tengo artrosis y tengo que seguir trabajando. Y evidentemente, en rehabilitación, el agua fue lo más recomendable, tanto para mí como para mi madre, que también es usuaria. Y la verdad que, bueno, ahora mismo estoy con lumbargia, o sea que... Y trabajando porque eres autónoma y no te queda otra. Evidentemente, los autónomos rebosamos de salud, hija, nos queda otra. También, Juan, le iban a operar hace 10 años de espalda y gracias a la piscina pudo librarse de esa operación. Y ahora están volviendo esas molestias. Sí, el médico me dijo que no me operara porque podía salir mal. Entonces me recomendó la natación, yo no sabía nadar, y entonces aquí aprendí a nadar, y aquí he estado nadando hasta ahora, y la operación no me la han hecho. O sea que me han reforzado los músculos de la espalda y la operación llevo 10 años y no me la han hecho, gracias a la piscina. ¿Y qué cambios ha notado desde que no viene, no puede venir? Porque antes me tomaba una pastilla y ahora me tomo cuatro. Vaya. Y la me... Bueno, Rocío, ¿qué dicen desde la empresa? Psicológicamente también me ha afectado. Pues desde la empresa hemos tratado de contactar con ellos y no nos han dado respuesta. El ayuntamiento conoce la situación y van a hacer un pleno donde se les pida que cumplan el contrato, un contrato que estaba establecido hasta 2058, es decir, tiene 37 años todavía de vigencia el contrato, a ver si es posible que puedan reabrir la piscina y de no ser así, pues, rescindir el contrato. Bueno, pues esta es la denuncia que nos llega desde Morón de la Frontera. Trataremos de estar pendientes de este asunto por si finalmente se reabre, aunque, como acaba de decir nuestra compañera, el ayuntamiento por lo menos ha reclamado ya a esa empresa que cumpla el contrato y a ver si es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!